Un libro bordo y pesado, lleno de párrafos eternos que leemos y releemos una y otra vez esperando que, en algún momento, podamos entender de qué rayos está hablando este tal... ¿Cómo es que se llama? Ah, qué importa. De todas maneras, no pienso volver a abrir un libro en mi vida. A menos que sea un youtuber. Soy Ángela, y si alguna vez odiaste, odias, o crees que odiarás volver a leer, te doy la bienvenida a Arcades Books. Hola, gente linda del canal. Bienvenidos nuevamente a Arcades Books, su canal literario favorito. Y en esta oportunidad les traigo una crítica que hace bastante tiempo la quería abarcar. Y se trata, nada más y nada menos, de que nos educaron para odiar los libros. Odiar la lectura, para pensar que es un tema tedioso, reservado solo para algunas personas. Así que si tal vez están de acuerdo conmigo, o si tal vez les interesa saber de qué rayos estoy hablando, pónganse cómodos y vamos a comenzar. Comencemos diciendo que el sistema de educación, por lo menos en gran parte de Latinoamérica, habla de lecturas obligatorias. Esperen, esperen. ¿Acaso notan algo fuera de lugar en este título? Desde la combinación de esas palabras, obligación, leer, esto de la literatura ya se está yendo a la pula. El arte es creatividad, y la creatividad es un aspecto sumamente disfrutable de la vida. Ahora, ¿acaso alguien te obliga a ver videos musicales, a disfrutar de una buena película, o a escuchar música? Bueno, mis vecinos prácticamente me obligan a escuchar Bad Bunny a veces, pero, en fin. El caso es que las actividades que les mencioné son cosas a las que nos acercamos por el solo hecho de ser disfrutables. Y con la lectura pasa igual. O, más bien, eso debería pasar. Pero, entonces, llega uno de los posibles antagonistas de esta historia, y dice... A ver, niños, para la próxima semana se van a leer La Iliada, y me van a traer un resumen del libro. Pero ni siquiera usted se lo ha leído. ¿Qué? Por lo general, todo se arruina cuando aprendemos a leer, y nos tenemos que enfrentar a nuestro primer libro. Hubo alguien por ahí que me comentó que leía libros como La Iliada cuando tenía 5 años, y vaya, muy bien, debe tener un coeficiente intelectual bastante superior al resto de los niños de esa edad. Pero, al igual que la gran mayoría de personas, mi experiencia con los libros que me imponían leer en el colegio era más bien esta. Tengo toda la noche para leer, y es un libro de muchas páginas, pero hay nada que no pueda ser. Tanta, oh diosa, la cólera del peli de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos malos a los cumbres de Belén y por el arco, y el cerrado caraj en mis hombros. ¿Caraj? Caraj, rayos. La saciedad de los troyanos. ¿Una mosca? ¿Qué hora es? Bueno, faltan dos horas para que comience la clase. Qué bueno que me pasé toda la noche leyendo, y ya voy en la página. Vamos a ver qué está pasando aquí. En primer lugar, suelen imponernos libros pésimos para la edad que tenemos. O bueno, teníamos entonces. Yo tenía 10 cuando me pusieron a leer El coronel no tiene quien le escriba, que es un libro que abarca un poquito de política, expone con ironía la problemática social de injusticia y miseria de un país. Pero lo que más me impactó a mí y a mis compañeros no fue la trama, ni los personajes, sino... Oye, ¿ya listo el libro? ¿Viste que al final decía mierda? Es totalmente infructífero. En vez de comenzar a asociar la lectura con algo agradable, comenzamos a formarnos la idea de que es sediosa, aburrida. Una actividad que solo hacemos por una nota, no por deleitarnos. Por eso, sin siquiera darnos cuenta, comenzamos a encontrar mucha más diversión en ver la tele. O bueno, ahora, ver YouTube, jugar Fortnite. Y aún peor, hay gente a la que le gusta jugar los Sims, y es normal porque yo misma me la pasaba horas haciendo la casa de mis sueños, pero hay gente a la que le gusta ver gameplays de los Sims. Y prefieren ver a alguien jugando a simular una vida en vez de experimentarlo ellos mismos leyendo un libro. Todo por los prejuicios que hay sobre la lectura. Es dañino fijar un tiempo, en muchos casos corto, para leer un libro, porque eso, siendo sinceros, nos orillaba a bajar resúmenes del rincondelvago.com u otras páginas de dudosa reputación. En vez de experimentar por nosotros mismos la experiencia de la lectura, sin tener idea de cuánto nos estábamos perdiendo en el acto. Sería mejor dejar ese sistema impositivo y limitarse a ser un buen guía. Dejar que cada persona avance a su ritmo, sobre todo en algo que es bastante personal, como la lectura. Y así como elige la talla de sus zapatos para sentirse cómodo con ellos, que se le dé la posibilidad de elegir el libro que, a su parecer, sienta que puede comprender y a disfrutar conforme a su edad y su interés. Esto es todo un proceso, es decir, nadie aprende matemáticas. Si lo ponen a leer el álgebra de Valdor, cuando apenas terminó de aprender a sumar y a restar. Es algo parecido a poner a un estudiante de 10 años a leer El Quijote de la Mancha, Neleada, La Odisea o libros similares que tienen un estilo, la verdad, bastante pesado. Incluso para los adultos es pesado leerlos. Imagínense a un niño. No quiero decir que ningún niño pueda leer esos libros. Hay niños que, en efecto, los encuentran interesantes y, de alguna forma, comprenden bastante bien, incluso mejor que un adulto, el concepto del libro en sí. Pero por el hecho de que a unos cuantos les funcione, está mal obligar a todos a hacer lo mismo y esperar a obtener los mismos resultados. ¿Alguien alguna vez le pasó algo similar a esto? Este es un buen libro, por eso tienes que leerlo. Pero yo opino que... No, no, no opines. Tú solo léelo y tráeme el resumen. ¿Ok? Ok. Nos presentan un excelente libro, un clásico imperdible. Pensamos, bueno, si ese fue el bueno, no quiero saber cómo será el malo. Parece más importante que la gente haga resúmenes de clásicos en vez de aprender a adoptar su propia postura y a expresar su punto de vista. A ver, ¿este libro me gustó o no me gustó? ¿Por qué? ¿Cuál fue mi personaje favorito? ¿Me convenció? Con ese tipo de preguntas comenzamos a incentivar algo llamado la lectura crítica. Cuando hablamos de la lectura como una obligación en vez de un placer, el resultado es juventud que no lee y, por supuesto, que en muchos casos se cree superior si lee, aunque solo sea Pablo Coelho. Es que a quien le gusta leer es básicamente por un golpe de suerte. ¿Qué tan grave debe estar la sociedad y su sistema de educación para que dejemos a la suerte adquirir un buen hábito de lectura? Se tenía que decir... Y se dijo. ¿Será que algo de lo que dije tiene que ver con que la mayoría de la población sean, aparte de malos lectores, muy malos escritores? No me refiero a escritores de profesión, sino que en esta sociedad es más importante tener los dientes como chicletes antes que saber expresarse. Y la comunicación escrita se lleva la peor parte. Pero de este tema hablaremos en la próxima sesión de ArcGETS Books el próximo domingo. Sobre todo vamos a hablar de la puntuación, como al fin aprender a puntuar, porque pese a que es algo súper básico, es preocupante. Yo conozco muchos profesionales que siguen confundiendo una coma con un punto aparte o las omiten. En conclusión, señoras y señores, las sensaciones que se despierta un libro son únicas. Leer es una experiencia que no se compara con ver una película o ver una serie. Por eso es importante comenzar a normalizar la idea de que leer es un placer más y que quien no ha aprendido a hacerlo se está perdiendo de mucho. Por ahora quisiera que me comenten qué tal a ustedes les parece nuestro sistema de educación en cuanto a la imposición de lecturas. ¿Es correcto su parecer? ¿No es correcto? ¿Por qué? No se olviden de comentarme porque yo siempre estoy pendiente de sus comentarios para marcarlos con corazoncitos, sobre todo los primeros. Porque siempre después de subir un video me pongo a revisarlos. Así que chicos, si quieren aprender más del mundo de la literatura y quieren aventurarse a experimentarla como una experiencia placentera, pues este es el canal correcto. Así que por favor, si todavía no están suscritos, los invito a suscribirse en el botoncito de aquí abajo y activar la campanita de notificación para no perderse ninguno de estos videos que tengo preparados para ustedes. No se olviden de regalarme sus deditos arriba si les ha gustado este video. Yo les mando muchos abrazos, muchos besos y nos vemos en la próxima sesión de Our Kids Books. Adiós. ¡Suscríbete!